¡Ja, ja, ja, ja! Baby TV Tiny y Teeny en Aprendiendo con Teeny Tiny Teeny, ¿qué estás haciendo? Estoy volando un avión. ¿Un avión? Teeny, eso es una cuchara. ¿Una cuchara? ¿En serio? Estoy tan contenta de tener una cuchara. Ahora puedo tocar la batería. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Encuentra al grande o al pequeño. ¿Dónde está el avión grande, Tiny? ¡Oh! ¡Sí! ¿Dónde está el sombrero grande? ¡Bien hecho, Tiny! ¿Dónde está el avión pequeño? ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bien hecho, Tiny! ¡Yay! ¿Dónde está el sombrero pequeño? ¡Muy bien! ¡Juguemos de nuevo pronto! No le digan a Tiny que hay una banana bajo el pañuelo. ¡Shh! Hola, Tiny. Hola. ¿Quieres adivinar lo que tengo escondido bajo el pañuelo? ¡Claro! ¿Pero me puedes dar una pista? La pista será... ¿Qué tiene cáscara? Amarilla. Cáscara amarilla. Ajá. ¿Puedes darme otra pista? Mmm... Es una fruta dulce y deliciosa. Cáscara amarilla. Es dulce y deliciosa. Ajá. ¡Tengo hambre! ¿Tienes una banana? Ajá. Démosle un aplauso a Tiny que descubrió lo que se encontraba debajo del pañuelo. ¡Yay! ¿Puedes hacerme un pastel de banana? ¿Ah? Juguemos al juego de las adivinanzas. ¿Qué le pones a un pastel? No. No. A un pastel le pones una vela. Eso fue divertido. ¡Yay! ¡Hasta pronto! ¡Adiós, adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, cuídense! ¡Esperen que se hayan divertido! ¡Adiós! ¡Nos vemos próximamente! ¡Adiós, Tiny! ¡Adiós, Tiny! ¡Gracias por vernos! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!